A ver, ¿qué va por aquí? ¿Tú eres de coche? ¿Piloto de Fórmula 1? Fórmula 4 ¿De Fórmula? 4 4 O sea, Fórmula 1 más rápido Fórmula 2 más despacio Fórmula 3 Y Fórmula 4 que marcha atrás, ¿no? Fórmula 4, ¿cuántos centros judicosos? ¡El porte de choque! Con el jalo detrás Saltando de un coche a otro